Ahora toca hablar de otro que nos representa muy bien, es Marcelo Martins, pero Carla, no sabemos cuál va a ser exactamente su futuro en el Cruzeiro. Exactamente, mientras esperamos lo que va a significar la fecha doble de eliminatoria, hablamos de lo que significa con el Cruzeiro en su actualidad. Recordemos que Ronaldo Nazario acaba de comprar a gran parte del club y esta es una página partidaria donde revela algunos sueldos, entre ellos el del boliviano. Habla de Marcelo Moreno, es decir, Marcelo Martins, como el mejor pagado del equipo con 400 mil reales, un aproximado de 70 mil dólares. Sí, 70 mil dólares, correcto. El sueldo mensual del Flecheiro que es revelado a través de este portal partidario. Así que podría estar ya actualizándose o en todo caso ya regularizándose la parte económica del Cruzeiro con la llegada de Ronaldo y ver si es que se quedará este hombre que es ídolo histórico dentro del club de la segunda división de Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!